Son las 11 con 6 minutos. Seguimos adelante, estamos haciendo contigo en la mañana acá en Chilevisión. Y ya estamos con el Ministro de Economía, Lucas Palacios. ¿Cómo está, Ministro? Muchas gracias por estar con nosotros, por conversar con nosotros en esta mañana, cuando la gente está tan ávida de información. Además, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Julio César. Gracias por la oportunidad y por la invitación, por supuesto. Vamos a arrancar por las preguntas que tenemos del IFE, porque la gente también... Le voy a hacer la pregunta de los doctores también, no sé si las alcanzo a escuchar, pero se las voy a plantear un poquito más adelante, para que partamos por el tema del IFE, información más dura para la gente. ¿Quiénes están en disposición de recibir esta propuesta del gobierno del IFE Universal? ¿Qué grupos, cuántas personas, cuántos hogares? Bueno, en primer lugar, clarificar el tema del IFE. Toda la gente que ya está inscrita en el Registro Social de Hogares y que ya recibe IFE, va a recibir automáticamente este otro IFE, que por supuesto tiene que aprobarse la ley y que va a ser por los próximos tres meses. Eso afecta al 80% de las personas que están inscritas en el Registro Social de Hogares. Este nuevo IFE va a llegar al 100% de las personas que están inscritas en el Registro Social de Hogares. Un paréntesis para que la gente quede bien clarito. Todas las personas que han recibido el IFE hasta hoy, según la tabla, van a recibir el IFE sin tener que hacer nada. No tienen que de nuevo postular, repostular y la municipalidad, no, sin nada. Ya lo recibieron una vez y van a recibirlo de nuevo. Efectivamente, es así. Y las personas que, como ahora el universo va a ser más amplio, las personas que no están inscritas en el Registro Social de Hogares, lo pueden hacer. Y si cumplen con el requisito de no estar en el 10% más rico, que significa personas que ganan más de 800 lucas, entonces tienen que recibir este beneficio. Entonces, no es una postulación, es una inscripción. Y también voy a clarificar otra duda, Julio César, que efectivamente, dado como es la ley, están sujetos a que los puedan ir a fiscalizar desde la municipalidad. Pero eso no impide que reciban el beneficio. Van a recibir el beneficio igual. La municipalidad después puede ir a revisar si es que los datos que entregó la persona corresponden o no corresponden. Pero para darle más agilidad, se va a entregar en forma automática, así que cumple con que la persona, la sumatoria de las personas que viven en el hogar, no sume más de 800 lucas por persona en total. Es decir, si hay una persona que vive sola, 800 lucas. Si hay dos personas que viven juntos y constituyen un hogar, menos de un... Se nos quedó ahí. Millón 600, y así sucesivamente. Si están en ese grupo, entonces tienen este beneficio. A ver, si pudiéramos, si nos pudiera dar de nuevo ese beneficio, el último repetir, porque se nos quedó pegado en algún momento, ministro, en virtud de la información y de la gente, el último beneficio del que hablo. Ya que, a ver, dijimos que era automático, ¿cierto?, para las personas que ya están inscritas y que reciben el IFE. Como ahora el universo es más grande, las personas que no están inscritas en el registro social de GAR es que se inscriban. Si es que cumplen con el requisito de ganar menos de 800 lucas, entonces lo van a recibir. Y esto es por hogar. Es decir, si hay un hogar de dos personas, la sumatoria de los dos ingresos de esa familia tiene que ser menos de un millón seiscientos mil pesos. Si son tres personas que viven en una familia, entonces la sumatoria de ingresos tiene que ser menos de dos millones cuatrocientos mil pesos, y de esa forma. El resto, todos los que están bajo eso, reciben. Reciben y va a ser en forma automática, porque la otra duda que existe es que, ¿qué ocurre con la revisión de la municipalidad? Esa revisión puede ser a posterior y no impide que reciban el beneficio. Perfecto. O sea, la gente puede irse a inscribir rápidamente. ¿Dónde? ¿Cómo se inscribe rápidamente? Porque el beneficio es ahora. ¿Cómo es ese proceso? Los que no están inscritos. Registro social de hogares. Esta es una página que tiene habilitado el Ministerio de Desarrollo Social. Ya. ¿Tiene que ser vía internet? Sí. Tiene que ser vía internet. También lo pueden hacer vía presencial, si es que es el caso. Es mucho más fácil hacerlo vía internet. Ahí, mira, si se meten en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social, es lo primero en la pantalla que se van a topar. Ojalá se inscriban todos lo antes posible. Y hay gente que no ha recibido los IFE y que está dentro del grupo más vulnerable. Y esas personas debieran inscribirse para poder recibir. Mira, una de las dificultades que hemos tenido, Julio César, durante toda la pandemia, es tener herramientas que sean rápidas para poder llegar a la gente. Porque como además hemos tenido estas situaciones de confinamiento, entonces cuesta mucho, no tenemos el aparato territorial como para ir persona por persona inscribiéndolos. Por eso que se han habilitado estas plataformas y que se complementan con los trabajos que pueden hacer los municipios. ¿Hasta cuándo tiene plazo la gente para inscribirse y recibir su plata en junio? No, que se inscriban desde ya, en el caso de los IFE anteriores, incluso se pudieron inscribir después y recibirlo retroactivamente si no lo habían recibido. Pero mientras antes lo hagan mejor. La página web es registrosocial.gov.cl y también hay un teléfono que es el 800-104-777. ¿Pero hay un tope para los nuevos para recibir su plata en junio? ¿Tiene que inscribirse cuándo? ¿Mañana, pasado, hasta el 3, hasta el 5, hasta el 7? No, no, no hay ningún tope. No hay ningún tope. Tienen tiempo todavía para inscribirse y lo que es importante sí es que se apruebe cuanto antes la ley. Porque mientras antes se apruebe la ley, recordemos que los gobiernos funcionan en base al presupuesto probado en la ley de presupuesto del año anterior. Tanto como todo, esto es extra. Es importante llevarlo al Congreso y que se apruebe, que es un recurso de estos. La ministra Carla Rubilar una vez la emplazó a una señora que no había cobrado sus IFE anteriores, ¿no es cierto? Y que estaban ahí y que no los podía cobrar. Ella se expresó y dijo en algún minuto que eso se tenía que revisar y se tenía que ver. Tengo entendido que se revisó, que se vio eso, ministro de Palacio, y que la gente va a poder cobrar hasta el 2022 los IFE que no ha cobrado por la razón que sea, no lo ha cobrado y están ahí, ¿no? Para serte bien franco, no conozco exactamente cómo es el detalle. Yo sé que se recibió justamente porque está este retraso muchas veces en lo que es la solicitud de la entrega y muchas veces existen dificultades en la inscripción. Pero no sé exactamente los plazos, hasta cuándo se puede cobrar, cuánto IFE es para atrás. Les conozco porque es otro ministerio, Julio César. Sí, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Pero aquí tengo el dato, yo también lo voy a llegar para complementar porque la gente necesita información. Si usted no ha cobrado su IFE y es beneficiario y no los cobró por la razón que haya sido, podrá hacerlo. Son 120.000 hogares en esta situación que tienen al menos un aporte no cobrado. Son 120.000 hogares que están en disposición de cobrar sus IFE anteriores. Así es que lo podrán hacer hasta el 2022. Esa es la información que tenemos y se la entregamos a la gente porque es una buena noticia para las personas que a lo mejor no sabían, no supieron, no se enteraron, no lo cobraron. Ahí están y se van a abrir esos procesos de pago para ellos. Polémica ha generado, Ministro, este pase de movilidad. Hola, este pase de movilidad que ha generado debate, conversación. ¿Qué le parece a usted primero la conversación que se ha generado en virtud a esto? ¿Y cuál es el aporte que hace este paso al país? Porque hoy día hay 8.680 casos. Sí, mira, nosotros durante toda la pandemia hemos tenido que ir compatibilizando diferentes situaciones, siempre teniendo por delante la pandemia, ¿cierto? Y lo que es la salud de las personas. Y este pase de movilidad responde a personas que tienen un riesgo mucho menor de contagiarse, que son las personas que están vacunadas después de la segunda semana, después de la segunda dosis. Y por supuesto que siempre hay muchos expertos que opinan y todas las opiniones son consideradas, porque también hay muchos expertos, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que nosotros también preguntamos, ellos estiman que es prudente poder entregar este permiso, este permiso de movilización, este pase de movilidad para las personas que estén en esa situación de vacunación. ¿Por qué? Porque también hay otros elementos que afectan la vida de las personas, como por ejemplo la salud mental, personas que tienen menos riesgo de contagiarse, es bueno que tengan algún mayor nivel de movilidad. Ahora, esto no afecta el plan paso a paso. Personas que no están en esa situación no pueden tener esa misma libertad de movilidad y por lo demás tampoco se afectan los aforos en lugares cerrados, que es lo que está más en restricción en situaciones de cuarentena y en el paso 2. Entonces, aquí tenemos que mirar la integralidad. Y esa es una de las dificultades que tenemos como gobierno, de tratar de ir compatibilizando, de ir allegando a distintas opiniones de distintos expertos y tomar las mejores decisiones que en general tienen que incorporar varios elementos. El elemento de, por ejemplo, entregarle un mayor nivel de libertad a las personas para que vayan a reencontrarse con sus familias. En Chile, el 85% del turismo son personas que van a ver a sus familias a otras regiones. Entonces, no se trata aquí necesariamente de observarlo desde un punto de vista economicista, porque eso no es tal. Es que la gente necesita también poder encontrarse con su familia. ¿Qué sentido tiene vacunar a una persona y que después no darle ningún beneficio para poder moverse e ir a ver a su familia? Para que pueda, como decían los mismos doctores, poder salir a caminar con un mayor nivel de libertad. Llevamos un año y medio, más o menos, en una situación bastante anómala, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, que es muy difícil para las familias, para las personas y también para los gobiernos. Pero, ministro, eso es súper entendible y todo lo que usted está diciendo es pertinente. Yo creo que todos los chinos queremos ir a ver a nuestros papás, queremos salir a despejar, nos queremos salir a caminar un día en la tarde. El tema en cuestión es la ocasión, ¿no? Aquí nadie está hablando que el pase sea una mala idea, porque al parecer, si en algo hay unanimidad, tener un pase a las personas vacunadas, generarle mayores libertades, un estímulo, es interesante. Al parecer, el tema, el nudo dramático, por decirlo literariamente, ¿no es cierto?, es la ocasión. Estamos hoy día con 8.600 y tantos casos, estamos con una cantidad de fallecidos importante, 119 fallecidos está saliendo en pantalla. Entonces, uno tiende a pensar que la pandemia está fuera de control, porque más allá de 8.000 casos, esto puede seguir creciendo. ¿No cree usted que a lo mejor habría que echarle una miradita a las cifras, como se dice? A ver, varias cosas. En primer lugar, respecto de las cifras, es verdad que hay 8.000 contagios en Argentina, en cuarentena tienen más de 40.000 contagios. Y voy a decir otra cifra que es importante, que el 95% de las personas que están utilizando camas UCI hoy en día por COVID, en las UCI del país, son personas que no están vacunadas. Es decir, la vacunación está teniendo un efecto positivo, muy positivo, en la disminución de los contagios. Y eso es algo que también hay que ir considerando. Ahora, respecto de las camas, voy a aprovechar de comentar un par de cosas por lo que he escuchado a los doctores, que a propósito, yo entiendo perfectamente la angustia de ellos. Perfectamente. Y empatizo mucho. Los doctores que han estado en contacto con personas enfermas, desde el principio de la pandemia, y que se muere gente frente de ellos, están viviendo una situación que también es muy delicada para ellos, en lo emocional. Es muy difícil. Yo entiendo perfectamente la situación que están viviendo ellos. No tengo ningún interés en contradecirles en esa materia. Les impuesto toda la razón. Pero hay que también ver cómo podemos ir avanzando para aquellas personas que están vacunadas, porque tenemos que ir dando pasos adelante. Yo ayer escuché, de casualidad, te escuché a ti en la radio, porque iba a un canal de televisión, y no era este canal, era otro. Y tú entrevistás y había personas, varias personas que decían, sí, yo encuentro que es bueno, te pasas de movilidad, y te dan un feedback positivo respecto de eso. Porque también eso es parte de la vida de las personas. Personas que hoy en día tienen menos nivel de riesgo al contagio, porque tienen la segunda vacuna después de dos semanas. Lo cual no significa que se dejen de cuidar. Tienen que andar con mascarilla, lavarse las manos, mantener contacto físico. Eso tenemos que mantenerlo. Pero también tenemos que ir entregando esa responsabilidad a la propia persona. Es decir, perfecto, usted puede tener este beneficio o esta menor restricción, pero tiene que cuidarse, porque tiene que seguir cuidando al resto. Y ahí, una última cosita antes de volverte a la palabra, tenemos que hacernos conscientes de los demás, Julio César. Esto desde el estallido social, desde el estallido y durante toda la pandemia, sería algo que quizás hemos ido aprendiendo a hacernos más conscientes de los demás, del otro. Esto no se trata solamente de cómo me afecta a mí el tema, sino de cómo afecta a los demás. Y eso pasa por una responsabilidad personal muy importante. Eso yo creo que es algo positivo que ha pasado durante todo este tiempo y que deberíamos proyectarnos al futuro. Ministro, no hemos logrado en Chile tener cuarentenas reales. No ha costado mucho. En el papel hemos tenido cuarentenas, pero la movilidad es muy amplia. ¿Qué responsabilidad, qué autocrítica tienen ustedes de que las ayudas no lleguen a tiempo a la gente y que primero empiece la cuarentena y después haya la certeza de la ayuda? Mira, es cierto que las cuarentenas cuesta, cada vez cuesta más que se respeten porque existe un nivel de fatiga también. Y nosotros hemos intentado ir dando las ayudas en el tiempo porque tampoco hemos sabido cuándo va a terminar realmente esta pandemia. Al principio, acuérdate cuando comenzó esto en marzo en Chile, digamos, en marzo del año pasado. Pensábamos que iba a durar tres meses, cuatro meses, así pensaba todo el mundo y esto se va extendiendo en el tiempo. Y nosotros tuvimos algún nivel de prudencia ahí para poder ir viendo de qué manera podíamos ir entregando apoyo, pero también ir viendo, bueno, cuándo se va a terminar esto. Y la verdad se ha extendido mucho y ahora hemos generado un plan de ayuda que es mucho más amplio que el del principio de la pandemia, por hacer la comparación. Porque hay muchas... La pregunta es otra, ministro, porque la pregunta es otra. A ver si me sigue. Esto es una coreografía que tiene que ser perfecta. Porque la oportunidad, el ser oportuno, el llegar a tiempo en esta pandemia, en esta situación, no es un tema secundario, es un tema primordial. Pero para que la coreografía sea perfecto, tiene que estar el anuncio sanitario, cuarentena, con un anuncio económico, ayuda para las familias para que puedan hacer la cuarentena. Porque cuando usted, el Estado le pide a los ciudadanos que hagan una cuarentena, le dicen, no vas a ir a trabajar, si tienes empleo que es precario, no vas a poder hacerlo, si gana una jubilación pequeña y tienes segundo o tercer empleo, no vas a poder ejecutarlo. Por lo tanto, cambia su situación completamente. Mi pregunta es, hay una autocrítica, porque aquí estábamos hablando al principio de 45 lucas por familia. Hoy día estamos hablando de 177, que es la propuesta de ustedes. O sea, no estamos hablando de que subió 10 lucitas, 8 lucitas, estamos hablando de que subió, subió, subió. Que cuando los animadores de televisión decíamos, oye, una ayuda para una persona tiene que andar por las 200 lucas, nos trataban de populistas. Pero cuando lo anuncian los políticos en el Congreso, acá son estadistas. Entonces, aquí va cambiando según quien lo diga. Entonces, la verdad es que, mi pregunta es, pucha, no hay una autocrítica, porque hoy día, esto se esperaba para mayo. ¿No es cierto? El codazo de Yana Proboste, en el buen sentido, no el codito del salud, el codazo de la moneda del presidente con Yana Proboste, fue el 30 de abril. Ya la plata va a salir para junio si es que se aprueba esto y no tiene más bemol. Entonces, no hay una autocrítica de decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que funcionar rápido, tenemos que apoyar rápido para que tenga consistencia la cuarentena. Bueno, nosotros sí, nos gustaría que todo funcionara siempre más rápido. Y hay veces que hemos llegado más a tiempo que otras. Esa es una realidad como toda en la vida. Hemos tenido que inventar estas herramientas legales que antes no existían para poder llegar masivamente a la población y cada vez más masivamente. Y ahora, además de estas, ayuda a las familias que están proyectadas para los próximos tres meses y permanentes y de forma automática. Y eso también es importante para que la gente tenga esa tranquilidad por los próximos tres meses que va a ir de la mano con una aceleración del proceso de vacunación que es lo que estamos mirando. Y en conjunto con eso también va un plan para las pymes para que, convergiendo con estas, también se puedan ir recuperando rápidamente. Y sí, por supuesto que nos gustaría llegar siempre antes. A veces lo hemos logrado y otras veces hemos llegado a destiempo. Como todo en la vida, es Julio César. Nosotros hemos tratado de llegar lo más rápido posible con una situación en que no tenemos toda la información de cómo va a ir evolucionándose al futuro y que hacemos, por supuesto, esos esfuerzos y muchas veces estos esfuerzos tienen que ser conjuntos. No se trata solamente del gobierno, sino que se trata también de los legisladores porque nos tienen que autorizar a que estas leyes se aprueben. Bueno, hay un tema con las pymes y la concentración. ¿Usted está preocupado por eso? La pandemia ha atendido en el mundo, no solo en Chile, para ser justos, a concentrar más aún. Las pymes vienen alegando hace rato de que no hay política, no hay estímulo desde el Estado para evitar esta concentración. Ayer estuvimos con una dirigente de las pymes que nos entregó datos, información y nos decía precisamente cómo la concentración había crecido en esta época de pandemia y que incluso el Estado con sus nuevas medidas, con Pragil, por ejemplo, había hecho mayor la concentración y que las grandes empresas habían llevado un 58% de esa compra ágil del Estado. ¿Hay preocupación en ustedes? ¿Hay algún tipo de medidas que quieran tomar a la brevedad para subsanar esto? Hay también varias cosas. En primer lugar, en Chile existe concentración desde hace muchas décadas y a mí me parece que eso no necesariamente es bueno para poder subir al carro del desarrollo a empresas más pequeñas que les cuesta mucho más poder competir. ¿Qué es lo que ocurrió en la pandemia? Que es algo que es bien interesante. Ha aumentado mucho la venta online. Mucho. 500%. De hecho, a nosotros nos tocó digitalizar a 230.000 empresas en el año pasado. Imagínate, empresas que antes no vendían y ahora venden por Internet. Y eso les permite competir en igualdad de condiciones respecto de empresas que atienden presencialmente en la mejor esquina de las ciudades. ¿Por qué? Porque es el despacho de domicilio y eso es algo positivo que de alguna manera ha democratizado un poco más el comercio. Ahora, lo otro que ha ocurrido en la pandemia es que hay ciertos sectores que se han visto beneficiados y otros muy perjudicados. Dentro del total de las empresas, dentro de las pymes, para sacar, hay un 37% de empresas que han vendido más el año 2020 que el 2019. Pero otras, otros números muy importantes que han vendido menos y algunas que casi no han vendido nada. Entonces, ¿por qué? Porque la pandemia afecta sobre todo a los servicios y a la atención presencial. Es ahí donde tenemos el mayor deterioro. Quizás en el sector turismo, comercio, cultura, arte, el sector de los eventos. Hay una serie de sectores que están muy golpeados y esos son, por supuesto, los que más nos preocupan. Y respecto al 58% de las ventas por parte del Estado, efectivamente, el Estado le vende en general a empresas más grandes por un tema de escala y por un tema de la legislación que finalmente hay que llevar a la Comunidad General de la República. Nosotros creemos que hay que dar más pasos adelante. La verdad es que ese 58% era mucho más hace dos años atrás. Nosotros hemos ido avanzando hacia una mayor incorporación de las pymes, pero tenemos ciertas restricciones legales. ¿Puede ser que se queden medidas nuevas para conseguir algo y no se logre? O sea, es verdad que antes era así. O sea, ayer nos decía la representante de las pymes que todavía el Estado le compra en mayor cantidad a las empresas coludidas. ¿En qué parte pasa eso? No, esa tiene que haber sido Yanina Figueroa. Deme solo un segundo, son las 11.27. Vuelvo al tiro con usted, con la respuesta, por favor, denos un segundito y volvemos de medio. Bueno, seguimos adelante, estamos con el Ministro de Economía, Lucas Palacio. Estábamos hablando, Lucas, sabemos que se tiene que ir, pero es interesante el tema de la concentración en nuestro país. Hace varios años se diagnosticó esto mismo, para ser justo, usted no estaba ni siquiera en el gobierno, digamos, hace bastantes años y se tenía el diagnóstico de que la concentración nos va a matar y se crearon la fiscalía no sé cuánto, la superintendencia no sé cuánto, todo. El resultado es que varios años después la concentración es aún mayor, o sea, se crearon instituciones, instrumentos para poder bajar la concentración pero la concentración es mayor y después nos encontramos con las pymes y nos encontramos con también que ellos acusan que el Estado no es lo suficientemente enfático, creativo, que no tiene ganas, ¿no es cierto?, de evitar esta concentración, Lucas. Yo creo que es algo, como dije antes, es algo pendiente, yo creo que tenemos que avanzar en una menor concentración y eso no basta con la buena voluntad, vamos a tener que hacer algo y lo que yo comentaba es que en la pandemia se ha abierto una ventana para que empresas mucho más chiquititas puedan competir en igualdad de condiciones con empresas mucho más grandes, sobre todo en materia de comercio y en el Estado lo que planteaba Yanina Figueroa que me imagino que era ella porque lo planteaba a mí varias veces, nosotros hemos ido y tiene razón ella y nosotros hemos ido avanzando, quizás podemos avanzar más rápido en ir incorporando empresas más pequeñas en lo que son las compras del Estado, llevamos un 58% pero hubo un momento en que teníamos sobre el 90%, entonces hemos ido avanzando, hay que avanzar más rápido y yo le encuentro razón. Yo te quiero comentar algo que antes de este cargo yo estuve en la Subsecretaría de Obras Públicas y ahí también existe bastante nivel de concentración ¿en qué sentido? En que se les exige a las empresas un cierto nivel de experiencia y un determinado número de metros cuadrados construidos para poder acceder a un tipo de obra y eso muchas veces deja fuera a empresas más pequeñas que en las regiones podrían hacer también esas pegas. Eso es algo que también pienso que se puede avanzar que cuando yo estuve ahí se avanzó un poco bueno después me imagino que seguirá en ese camino pero ahí también tenemos algo que resolver. ¿Y por qué todo va en esa dirección? Ayer me escribieron estoy buscando de Chile Compra los trabajadores y dicen que el proyecto de ley que está en este minuto porque si vamos avanzando hemos avanzado poco o no avanzamos en la dirección correcta yo le creo a usted que hay que poner freno a reflexionar a echar marcha y ver lo más conveniente pero usted me dice algo y según los mismos trabajadores dice que el proyecto de ley que hoy día está en el Congreso agudiza más esta situación o sea no debiera no debiera mira hay varias cosas que hay que resolver primero a quien tú le adjudicas segundo que se vaya a tiempo cuando yo llegué a este ministerio estaba en la ley de pago a 30 días pero sí implementar como en dos años después entonces lo que hice yo fue acelerarlo y se implantó una ley lo cual es bastante grotesco que tiene que existir una ley para que se vaya a tiempo y que en general muchas empresas grandes se financian con empresas pequeñas eso ya se ha ido resolviendo pero el Estado Julio César muchas veces paga después varios meses después entonces hay que partir por casa nosotros tenemos una entelequia burocrática tal que muchas veces terminamos pagando mucho más tarde y eso que hace perjudica a las empresas más pequeñas que no tienen la capacidad para financiar ese periodo eso también hay que tener eso en términos de pago pero mire aquí me encontré lo que me escribe Diego Miranda soy el secretario de la asociación de funcionarios de Chile Compra te escribo ya que estuvimos mirando el matinal estamos muy preocupados y asustados queremos hablar nosotros venimos tratando de levantar el tema de la concentración de las compras públicas en las grandes empresas hace mucho rato pero nadie nos escucha peor aún ahora ingresó un proyecto de ley que viene a consolidar esto queremos hablar nos pueden dar pantalla a nosotros nadie nos escucha esto es lo que nos dice Diego Miranda entonces una cosa es lo que usted nos dice y otra cosa es lo que pasa en la práctica que según los según los funcionarios de Chile Compra el proyecto que hay ahora en este instante agudiza la situación que los dos estamos de acuerdo que no puede seguir adelante oye pero mira yo por interno digamos si tienes el teléfono de él mándamelo y yo encantado me reúno con él esto es de ocho ministerios pero es un tema que me interesa porque de alguna forma afecta también el resto de la economía encantado me reúno con él sobre todo si queremos avanzar hacia el mismo lado ellos tienen esa experiencia y si es que el proyecto que se presentó nos está resolviendo todos los problemas nosotros encantados de poder mejorarlos no hay ningún problema con eso puedo aprovechar de dar un mensaje también respecto del bono PYME por favor oye el bono PYME lo que presentamos es bien potente a mí me encantaría que se apruebe ojalá lo más rápido posible es un bono que para el caso de algunas empresas es cuatro veces más de lo que se había planteado por los brevios y por la misma oposición y también por los diversos partidos ¿y por qué? porque todas las empresas que están vigentes es decir que existen como empresas ¿qué significa eso? un trabajador en el año 2020 al menos o un par de ventas durante el año 2021 si es que no tiene trabajadores contratados van a recibir automáticamente un millón de pesos además van a recibir un bono se le suma eso digamos para empresas más antiguas la devolución de tres IVA del año 2019 en promedio ponderado es decir se suman los doce IVA ¿cierto? y si viene por dos se multiplica por tres y además si es mujer la representante legal o la dueña de la empresa tiene un 20% adicional y además para aquellas empresas que mantienen trabajadores contratados que están en la ley de protección al empleo se les va a dar un subsidio para los próximos cuatro meses ¿por qué? porque hay muchas empresas que están con un nivel de deuda que no han podido pagar las cotizaciones previsionales y además estos bonos incluyen la posibilidad de pagar deudas previsionales cosa que por la ley no se podía ninguna empresa podía recibir un bono un subsidio del estado si es que mantenía deudas previsionales ahora esos bonos van a servir para pagar estas deudas y bien potente y va a ser automático va a ser para empresas que tienen menos de 25.000 UF de ventas del año 2020 esos son 740 millones de pesos es decir alcanza un rango bastante amplio y por lo tanto el beneficio en términos relativos mejor mientras más chica es la empresa y para el caso de las medidas tributarias que además hay medidas de evolución de crédito fiscal es para empresas de menos de 100.000 UF eso es bien contundente y es mucho más recursos por empresa de lo que se está pidiendo porque la base de lo que yo estoy hablando son empresas que están funcionando la base que se presentó a los 3.000 millones de dólares en algún momento era una base equívoca porque eso es una encuesta que hace el Ministerio de Economía y que incorpora a las empresas informales y también incorpora a las empresas que en algún momento hicieron una iniciación de actividades pero que ya no existen hace años que pueden no estar existiendo y esa base era 2.000.000 ¿por qué este bono pide los 2 meses de venta? porque lo que se quiere es que no beneficiar a una empresa que sea de papel entonces o un trabajador en el año 2020 o un par de ventas este año de cualquier manera y de cualquier tamaño pero que sea una empresa que exista porque lo que no queremos es entregarle un bono a una empresa de papel que hay muchas en Chile que también están en el registro total de empresas pero en verdad es una empresa de papel que muchas veces existe por motivos tributarios pero no existe no es una empresa productiva que brinde trabajo porque hay que ir a muchos restaurantes muchas empresas de turismo precisamente con problemas digamos o sea la idea también es que tengan un trabajador ¿no? tienen que tener un trabajador o lo uno o lo otro o un trabajo o al menos un trabajador en el año 2020 ¿cierto? porque hay muchos que han perdido ese trabajador o que haya tenido un par de ventas en el año 2020 y una empresa que está vigente de alguna forma y los restaurantes también están metidos adentro lo que ocurre es que los restaurantes las empresas están exentas ¿cierto? empresas de servicio que están exentas como no hacen declaración de IVA porque están exentas entonces no tienen el bono adicional de los tres de los tres meses del año 2019 que es para las empresas más antiguas que les ha afectado la pandemia y para ellas estamos buscando alguna otra medida de complemento muchas gracias ministro sabemos que se tiene que ir a disculpe estuvo más más del tiempo no me quiero me tengo que ir pero quiero una última cosa oye estamos en un momento en Chile que necesitamos bastante unidad lo que está ocurriendo con la convención constituyente yo soy súper optimista de lo que ha pasado creo que en Chile le hace falta conversar respecto de su futuro oye y con altura de mira creo que la composición de la convención constituyente es positiva porque da cuenta de muchos independientes me parece bueno eso y yo quisiera que ojalá aprovecháramos bien esa oportunidad y también para seguir adelante los próximos meses superar la pandemia cuidarnos entre todos poder reactivar nuestras vías es muy importante recuperar esos empleos estamos hablando de personas que lo necesitan para poder alimentar y sacar adelante a sus familias entonces hay actos que nos tienen que unir mucho más que aquello que nos tiene que dividir y me encantaría llegar ese mensaje de optimismo de esperanza y de unidad Julio César me escribe una persona dice JC dile al ministro por favor ya que él ha pedido unos segunditos yo tengo una agencia de viajes y este año me ponen alta no he vendido nada no tengo derecho al bono si es que tuvo al menos un trabajador en el año 2020 sí tiene derecho pero que tiene que ser si es que hay una empresa que por ejemplo es una agencia de viajes que se creó en el año 2015 y en el año 2016 dejó de operar y después nunca más tuvo y en el año 2019 no tuvo nunca ni un empleado ni siquiera en los primeros meses cuando no había pandemia y ahora tampoco ha vendido entonces esa es una empresa que no estamos entregando este son las empresas que de alguna forma desde el año 2020 desde antes de la pandemia estaban vistas muchas gracias ministro a que esté bien no sé con cuál gracias